De manera oficial y tras presentar las evidencias del evento, en Uruapan recibieron el certificado oficial de récord Guinness de la taza de chocolate caliente más grande del mundo. Lo anterior al preparar el pasado 6 de enero, 4,816 litros de bebida, misma que fue acompañada por la tradicional rosca de reyes. En nombre de Guinness World Records, es un placer presentarles este certificado oficial. Nos complace que ustedes hayan participado y esperamos que sigan intentando y batiendo más récords en el futuro. Durante el evento, además de entregar reconocimientos a todos los participantes, el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, directivos de la Chocolatera Moctezuma e integrantes del Comité Consultivo de Turismo, mostraron los reconocimientos recibidos por la organización internacional que documenta y acredita diversas hazañas en todo el planeta. En su participación, el presidente municipal de Uruapan resaltó que si bien su municipio tiene temas pendientes por resolver, eventos como este permiten atraer visitantes y con ello generar ingresos para el sector turístico. Por su parte, el presidente del Comité Consultivo de Turismo hizo el llamado a todos los prestadores de servicios para que unifiquen esfuerzos, resaltando que Uruapan tiene mucho que ofrecer a todos los visitantes. Esperamos que de ella emanen todos los proyectos turísticos que Uruapan merece. Por lo pronto, celebremos hoy, junto con todos los ciudadanos, por tener ya en Uruapan el primer récord Guinness. Al final, y como propuesta similar, las autoridades municipales dejaron el compromiso de trabajar el proyecto para elaborar el guacamole más grande del mundo, con lo cual, además de superar al municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, ratificarían a Uruapan como la capital mundial del aguacate, reportó para SM Noticias, Manuel Morales Ordaz. Eugenio Martínez.